La persona que no pueden o tienen problemas técnicas pueden escribir en la parte del chat. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, en la parte de abajo escúchame para explicarle cómo ayudar, ok? En la parte de abajo tienen tres puntos que dice chat. En este chat, si aplastas va a haber una posibilidad de hablar con todo el mundo o vas a ver los nombres de las personas. Michelle, que es la persona encargada de la parte técnica y Cynthia, que es la persona aquí, Cynthia Borja, son las personas que más saben de esta plataforma. Si tienen algún problema técnico, por favor escriben un mensaje solo a ellos, a decir que por favor no puedo prender la cámara o alguna otra cosa. Mientras no están hablando con el grupo, por favor cierren el micrófono. Por ejemplo, ven como Laura está abierto su micrófono, pero ella misma cerró su micrófono y cuando quiere hablar puede abrir el micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien todavía necesita ayuda, escribe un mensaje a Michelle o a Cynthia. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. En mi caso, ya apagué el micrófono. Hola, Bianca. ¿Tú eres Bianca? Si no le gusta el nombre que está puesto o si tienen un número aquí mi amiga, uno, cinco, cero, dos, ocho, dos, uno, cuatro, por favor. No, no, no soy, no, no soy Bianca. Entonces, cambia, entonces cambia su nombre poniendo el curso encima de la cara, aplasta los tres puntos y hay un espacio que dice rename, 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 si aplasta, puede cambiar Bianca por cualquier nombre, entonces. Gracias, sí, es la, es la computadora de mi hija, buenas tardes. Muy bien, y si no quieres que le llamamos Bianca, entonces cambie tu nombre, por favor. Gracias, gracias. Ok, igual mi amigo que dice solo iPhone que está ahí con su teléfono, por favor cambia poner un nombre, mi amiga aquí, uno, cinco, cero, dos, ocho, dos, por favor pon el aplasta aquí en el cursor donde dice punto, 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 en el penúltimo dice rename, rename, renombrar, aplasta ahí y podemos cambiar tu nombre, ya, también aquí, la otra amiga aquí, amigo, no te veo porque está con los audífonos, no sé quién es ahí, el iPhone y los otros, por favor, queremos que todos están con cámaras y nombres bien puestos, de acuerdo, igual que tiene Rocalín, que la Mónica, Marcia, perfecto, Estela, exacto, Walter, perfecto, Argelis, William, muchas gracias, Belén, está muy bien, esto es como queremos ver la gente. En el caso que después de cinco minutos más, si no veo caras de Carlos, Lourdes, Cecilia y Jeanette, les voto del aula, ¿por qué? En este aula queremos explicarles otra forma de manejar clases que tiene mucho que ver con el uso de nombres y caras y eso sí no se puede hacer si la gente niega poner con sus cámaras. Entonces, por favor, Jenny, pon no quiero ver el UCAM, quiero ver tu cara, por favor, eso es muy importante. Ok, para comenzar, solo un chequeo en Zoom. Todos ustedes, alza la mano si ya han utilizado Zoom en el pasado. No sé, Antonio, ¿has utilizado este formato, esta teleconferencia de Zoom antes? Belén, ¿sí? No, no, nunca, nunca. Ok, Antonio, no. Antonio, no. Alza la mano que sí, si sí han utilizado, solo Belén ha utilizado antes y Carmen. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solo Belén, Carmen y Rocalín y Marta, solo cuatro personas. Y Argel es solo un dedito, entonces está, está dudando si ha utilizado. Ok, bueno, por si acaso, lo que queremos confirmar con ustedes, Zoom es una manera de hacer teleconferencias gratuito, pero si tienes la cuenta gratuito, solo tienes 40 minutos, pero si estás en nuestra cuenta, no hay límite de tiempo y se puede grabar. Tenemos otros beneficios y esto cuesta más o menos, me parece, es 15 dólares, 14.99 por mes. Y Zoom es una manera un poquito más sofisticado que otras plataformas porque se pueden ver nombres y se pueden crear grupos pequeños de trabajo y eso sí es especial. Entonces, solo quiero llamarles la atención a Zoom y por si acaso deben siempre estar actualizado en Zoom y eso significa que tienen que poner el cursor en la parte arriba donde dice zoom.us y revisar por las actualizaciones porque con todo el uso, Zoom es una plataforma que acaba de ofrecer, Patti, gratuito a cualquier docente, están ofreciendo su plataforma. Entonces, tiene mucho tráfico ahora y por ende tiene muchas revisiones. Entonces, cada vez que entran, por favor, actualizar su versión de Zoom. Todos están bien, todos están con sus micrófonos cerrados, como deben ser. Cuando quieren hablar, simplemente abre el micrófono y habla, ¿ok? Listo, apagado. Ahí está, Antonio. Y si necesitas o quieres decir algo, pero no quieres decirlo al grupo, lo que puedes hacer es simplemente escribir aquí en la parte de abajo, en el chat, tú puedes escribir algún mensaje al grupo. Entonces, si yo pongo aquí hola, todo el mundo pueden ver hola. Lo que quiero es pedirles que todos, por favor, saluden y nos dicen, nos indiquen en qué ciudad están ahorita para poder documentar por tener una lista de quién realmente estuvo presente. Por favor, simplemente, hola, soy María Gloria, yo estoy trabajando en Pará, cualquier ciudad. Por favor, escribe esto. Entonces, ahí está la Cintia saludando. Antonio, pero di, hola, soy Antonio, no soy Bianca, soy Antonio. No. Entonces, indica esto allí, por favor, todos. Walter, muy bien. Walter, perfecto. Walter, somos vecinos. Yo estoy aquí en Cumbaya. Tú estás en Tumbaco. Muy bien. Ahora tenemos a Antonio Nambato. ¿Alguien más? ¿Dónde está todo el mundo? Arjeles. Muchas gracias, Arjeles. Valencia, estás en los ríos. Muy bien. Belén. Bienvenido, Belén. Hola, William de Caracas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo en Caracas ahorita? Abre tu micrófono, William. Sí, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Yo soy de Ecuador, soy de Santa Helena, pero estoy haciendo un doctorado acá en Lucaga, en Venezuela, y me cogió la cuarentena, no pude regresar. Pero yo soy de allá y me conecto de acá con mi colegio también. Muy bien. Lo lindo de estar en líneas que no importa dónde estás en el mundo. Se puede estar todos juntos ahorita. Entonces, eso, qué maravilla que estás ahí. Patty, muy bien. ¿Cómo estás? Desde Guayaquil. ¿Qué tal las cosas? ¿Un poquito más tranquilo hoy día? Más o menos. Patty, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola. Ahí, ahí estoy hablando. Ahí estás hablando y no veo tu cara. ¿Dónde está tu cara? Sí. A ver. Ah, mi cara aquí. Yo tengo aprendido. No, ahora sí estás bien. Ahora sí. ¿Estás bien en Guayaquil ahora? Ahora sí. Uy, tenemos un poquito de problema. Y Patty, lo que quiero es que tú también revisa bien. Si ustedes tienen, cualquiera de ustedes, si están en la computadora o si están en tu teléfono, pero si tienen varias pestañas abiertas, estaban mirando un video de YouTube o estabas escuchando algo que te mandó una prima o lo que sea, ciérralo. Cierra todas las ventanas porque eso va a coger todo la ancha de banda y no vamos a poder escucharles ni ustedes van a escucharnos a nosotros. Entonces, por favor, cierre todas las ventanas extras abiertas porque eso interfiere en la calidad del señal. ¿Ok? Entonces, cierre si el hijo estaba haciendo deberes o si tu marido estaba mirando algún video, cierre todo. Cierre los emails, cierre todo para poder tener la banda de ancha necesaria. ¿Ok? Entonces, veo que todo el mundo menos el 257565. Por favor, amigo, cambia tu nombre. Como le mencionamos, ponen el punto, punto, punto. El penúltimo, renombrar, rename. Y para cambiar tu nombre, por favor, haz esto en tu propia pantalla. ¿Ok? Janet, si no asomas tu cara, en un minuto te voy a votar de la aula. También Galaxy, Huawei, Colombia y 150, por favor, prenden sus cámaras y cambien sus nombres. Gracias, Carlos. Está bien. Cecilia, muy bien. Ok. Ahora, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí con Zoom? Solo este momento, solo hemos revisado algunas cosas de cómo cambiar el nombre y estar segura y abrir micrófonos. Isabel, ¿tienes alguna pregunta sobre Zoom hasta este momento? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Recién estoy monitoreando porque no había trabajado con Zoom. Y estoy viendo el ambiente y estoy escuchándola. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Zoom? Sí. Sí, sí, sí. Es didáctico. Lo poco que lo estoy aquí monitoreando y lo que usted está diciendo, explicando, lo estoy revisando. Muy bien. Ok. Súper bien. Entonces, nos avisas si tienen alguna duda, ¿no? Entonces, eso sería necesario. Y Isabel, ¿de qué ciudad o qué país estás tú ahorita? Estoy desde Guayaquil, Ecuador. También en Guayaquil. Ok. Muy bien. Súper. Ok. Grace, Galaxy, Huawei, iPhone, Francesca, por favor, prende la cámara y cambie su nombre ahorita. You'll be okay. I'm co-host, Cynthia. Una pregunta, disculpe, para cambiar el nombre, ¿cómo era? Para cambiar el nombre, lo que necesitamos es que se pone el cursor encima de su cara. ¿Quién está hablando? Yo, yo, Héctor. Héctor, el número 5. Mi amigo. Ok. Lo que tiene que poner es, por ejemplo, poner el cursor encima de su propio cara y va a haber tres puntitos que sale al lado derecho arriba. Si aplasta esto, va a salir varias opciones de abrir el chat o abrir el micrófono. Pero también el penúltimo dice rename, rename, renombrar. Entonces, si aplasta esto, le va a abrir y tú puedes cambiar y poner el nombre que deseas. ¿Ya? Renombrar. Ok. Sí, escúchate. ¿Sí puedes? Ya estamos ahí. Todavía veo el 257. Este equipo de aquí, el cursor. ¿Ya? Ya mismo, ya. Ya, abriendo esos tres puntos, abriendo el rename, y esa es la manera de hacerlo. Ok. Michelle, si le puede apoyar. Cintia, qué pena, pero tú vas a ser the, you're going to be the executioner. Entonces, las personas, por ejemplo, si lograste. Héctor, estás con nosotros, Héctor. Muy bien. Ok, perfecto. Lograste. Entonces, perdóname, pero Janet, Huawei, los que no tienen cámaras y no están presentes, por favor, bóteles al aula, por favor, para que la gente que realmente van a participar puedan estar con nosotros. Están varias personas mencionando que no les está funcionando la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿quién es el Buenas Tardes? José Guadaluña, de Ecuador. ¿Dónde estás, José? Aquí aparezco yo en la pantalla. No sé si usted me observa. Ahora te veo. Ahora. Muy bien, José. ¿Tienes una pregunta? Estaba empezando recién. Capté ya y cambié el nombre en este momento. Ya entendí sobre el cambio de nombre. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Janet, ¿estás ahí? Janet, Adrián. No, entonces, chao. ¿Está ahí Huawei Y7-2-2019? Si no, entonces Huawei se va también, ¿ya? Entonces, para tener la gente que realmente están aquí para participar y aprender. Colombia, ¿es tu nombre, Colombia? Oye, ya me sacaron. Colombia. Hola. Hola, ¿quién es? Soy Janet. Mi cámara no funciona. Ok, Janet. Muy bien. Entonces, responde cuando hablamos y también, o sea, pusiste algo en el chat, como pedimos. Sí, sí. Mandé ahí, escribí que mi cámara no funciona. Muy bien. Muchas gracias por indicar esto. Pero para enseñar en línea, una cosa súper importante es invertir. Yo sé que hoy en día es súper complicado, pero invertir los 15 dólares para tener la cámara. Porque eso sí va a hacer una gran diferencia en el manejo de tu clase. El amigo de Huawei, Olga, ya estás ahí. Muy bien. Grace, Mercy, si ustedes tienen cámaras, por favor, indícalo. Y si no, escribe en el chat. Ok, ¿algún otro duda, William, Carlos? ¿Están bien con el Zoom? ¿Sí? Carlos, vas a tener otras opciones porque estás en un teléfono. Y los teléfonos tienen Zoom perfecto, todas las opciones perfectas, pero simplemente tu menú no va a estar como los otros que tienen los puntitos arriba y derecha. Tú vas a tener un menú a la izquierda, entonces ten cuidado que sabes exactamente cómo está formateado en un teléfono. ¿Estás bien? Más o menos. Más o menos. ¿Qué pasa con esta cara? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás con problemas? No te vayas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok, muy bien. Ok, súper. Entonces, Fátima, Mercy, por favor, prende la cámara. Ok. Ahora, lo que queremos hacer, solo quiero presentarme. Yo soy Tracy Tokohama Espinosa. Soy ecuatoriana aquí en Quito por los últimos 30 años, casado con quiteño. Originalmente soy de los Estados Unidos, de California, donde están mis tres hijos ahorita. Y he sido docente por los últimos más de 30 años. Ahora enseño un curso en la Universidad de Harvard en línea, justamente un curso por los últimos cinco años. Nos pidió enseñar 100% en línea. Y eso nos dio la oportunidad de aprender todas estas diferentes maneras de entender las diferencias de la enseñanza en línea versus una enseñanza cara a cara. Algunos de ustedes tienen un reto porque jamás nunca han enseñado en línea. Están pensando ahora cómo traducir lo que hago en el aula en este formato. Y eso es lo que queremos demystificar hoy día, es conversar sobre las opciones. Pero también llamarles la atención que enseñar en línea, en el formato virtual, sí es distinto. Y para nosotros tiene bastante más opciones y posibilidades que a veces tienen la cara a cara. Tenemos mucho más recursos que son disponibles, mucho más posibilidad de diferenciar por los niños, mucho más posibilidades de evaluar en formatos distintos. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes ahorita para que vean este reto de estar en línea como unas oportunidades muy lindas, no como un pánico. Entonces, parte de nuestro objetivo hoy día es compartir nuestras experiencias y tratar en lo posible de contestar algunas preguntas. Para comenzar, lo que queremos ver es si todos pueden ayudarnos en el chat. Todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Y pueden ver cuando yo abro el chat, yo puedo ver todo lo que está pasando aquí. Ya les pedí que se presenten de qué ciudad y veo que la gran mayoría están en Ecuador, menos nuestro amigo en Caracas, que sí, también es ecuatoriano. Lo que queremos es invitarles a pensar, voy a pedir esto justo después de que se presenten mis compañeras Cintia y Michelle, en el chat voy a pedirles qué es lo que ustedes esperan de nosotros y necesitan para hacer una buena experiencia este cambio en línea. Entonces, vamos a pedirles sus preguntas para tratar de incorporar esto en la presentación de hoy noche. Queremos, Belén, que cualquier momento que tienes una pregunta, nos hace enseguida. O sea, hace señales o escribe en el chat lo que necesitan para que inmediato podemos responderles, ¿de acuerdo? Muy bien. Oye, ¿ya encontraste los iconos? Muy bien, Belén. Excelente. A ver, abre tu micrófono y explica a los otros dónde encontraste esto para que ellos saben. A ver, lo encontré en la parte de abajo que dice, bueno, yo tengo en inglés, dice reactions o reacciones, creo que debe ser en español. Y ahí está una manito y un así. Entonces, se hace clic y salen las reacciones. Muy bien, ¿a qué les encontró? Julia encontró, muy bien. Entonces, ya están encontrando todos los trucos que hay aquí, ¿no? Entonces, otra parte de mi formación es que estuve encargado de educación en línea en la Universidad San Francisco de Quito. Antes que cambió y decidió que no iban a hacer esto mucho. También estuve en la UDLA, en la UNAI, también asociado con el Flaxo. Entonces, conozco mucho de las universidades y sus retos en moverse en línea. Y es justo por eso que queremos tratar de complementar la información que están recibiendo. Porque hay bien pocas instituciones educativas que saben cómo hacer todo el uso y aprovechar de las herramientas que tenemos en línea. Y queremos compartir nuestro conocimiento en ese campo. Entonces, quiero pedirle a Cintia y Michelle también a presentarse y explicar por qué estamos haciendo esto, Cintia, por nuestro propio voluntario. No tenemos nada más que hacer el miércoles de noche. Sí, bueno, yo tenía grandes planes de irme a la playa hoy tarde y disfrutar y cosas así. Pero considerando los acontecimientos recientes. Bueno, estaba yo un poco distraída en el chat. Entonces, entiendo que es la idea presentarme en este momento, sí. Sí, por favor. Bueno, estaba distraída en el chat y he hablado con algunos de ustedes ahí. Yo soy Cintia Borja. Igual trabajo con Tracy en conexiones ya desde hace varios años y en proyectos antes de eso. Mi reciente experiencia es que fui decana de psicología en la Universidad de las Américas. Y antes de eso he trabajado en diferentes espacios de educación superior, justamente como mencionaba Tracy. Y también en otros espacios de educación. Y mi gusto de hoy en día es tratar de encontrar maneras de aportar a que el mundo educativo cambie. La vez pasada decía cambiar un poco el mundo a través de la educación y cambiar el mundo de la educación también. Entonces, esa es un poco la misión que tenemos desde Conexiones. Y por qué hacemos esto? Justamente para apoyar en este proceso que sabemos que no es fácil para hacer esta transición así de brusca hacia una nueva metodología. Pero creemos realmente en que la educación en línea puede ser muy buena y puede llegar. Tiene elementos que son hasta mejores que en presencial. Entonces, la razón por la que hacemos esto, justamente porque no tenemos nada más que hacer, es para apoyar a este cambio. Y también Cintia ha enseñado conmigo los últimos tres años en el curso de Harvard. Entonces, ella también ha vivido todos los cambios. Y hicimos con Michelle, Cintia y yo y Michelle, un estudio. Michelle, ¿quieres compartir tu perspectiva en eso? Y justamente el estudio que hicimos respecto a la tecnología y la educación y la decencia. Michelle? Perdón, se me fue un poco la señal que me decías. Perdón. Solo que te presentes y también menciones algo sobre el estudio que hicimos del convenio Andrés Bello para que ellos entiendan que sí hemos revisado y tratado de investigar bastante en el campo de entender cuáles son las herramientas disponibles a los docentes. Claro que sí. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto tenerles aquí. Como dice, mi nombre es Michelle. Estoy encargada justamente de la parte logística y administrativa de conexiones. Estamos ya varios años con este proyecto. proyecto con esta nueva visión de la educación en línea, ¿no? Ya nos conocemos con Tracy, con Cintia ya varios años. Entonces, teníamos varios intereses en común y nos ha llevado a este lindo proyecto. Justamente lo que mencionaba Tracy sobre los recursos, hicimos esto en el año pasado. Bueno, en el 2018 hicimos una investigación sobre cuáles son los mejores recursos, herramientas digitales en el mundo. Entonces, fue una investigación bastante exhaustiva de esto, cuáles tenemos incluso, si gustan, les podemos compartir este cuadro que hicimos en base a qué objetivo cumple la herramienta, para qué nivel se aplica, bueno, si es que tiene costo, no tiene costo y demás. Entonces, como les digo, es una, es información bastante detallada de estos recursos que quizás puedan ustedes ver un poco y ver si es que alguna se aplica para, para alguna de sus necesidades. Ya les voy a compartir el link. Eso. Ya. Gracias, Michelle. Y ahora veo que, Mercy, tú encontraste la manera de alzar la mano. ¿Tú qué es lo que quieres decir? Tienes que abrir el micrófono, entonces, unmute, entonces, en la parte de abajo, puedes aplastar esto del micrófono, para abrir el micrófono. Uh-oh. Ya. Ya, ya, abriste el micrófono y cerraste la cámara. Hay que abrir la cámara también para mostrar las dos cosas a la vez. ¿Puedes? Ya, ya no, ya no tenemos ni sonido, ni imagen. ¿Ahora? Ya, es que no encontraba donde, no la escuchaba, pero ya ahorita la escucho, pero ya no veo en cambio la cámara. Sí, eso es, ahí está, ahora te vemos, ahora, habla, ahora sí. 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 Ahora sí. Sí. Encantada de estar con ustedes, capacitándome para poder, este, con los alumnos, participar, con los que tengan acceso al medio electrónico. Y no podía, ahorita, estaba un poquito dificultoso porque no se escuchaba, como estoy desde el teléfono también. Lo que sí, está un poquito lenta la plataforma, no sé si es el internet o la interfaz, pero sí. La única cosa, lo fascinante y lo lindo del Zoom es que si algo está lento es en tu casa, porque está aislado absolutamente todos los problemas que se puede existir, pero te escuchamos bien lo que significa que no está lento el internet en tu casa. Está súper, está súper, me parece que está bien. Entonces, si está fallando algo. ¿Perdón? Quizás es el teléfono, digo, entonces, porque está un poquito llena la memoria. Eso puede ser. Y si tiene varias aplicaciones abiertas y está con el WhatsApp y el email y el resto, o sea, cierra todo para que tiene mejor ancha de banda. Ok, eso sería una sugerencia, ¿de acuerdo? Ok, entonces, hasta ahí. Entonces, lo que queremos pedirles, Mónica, queremos que todos, Laura, que se abra el chat. A ver, perdón, veo que hay alguien más que quería decir algo. ¿Quién está aquí? Argelis, por favor. ¿Quieres decir algo? ¿Tenías una pregunta, Argelis? No, no. Hola. Hola. Solo estabas probando la mano. Exacto. Estaba probando la manita, estaba probando el sí. Muy bien. Ok. Súper. Muy bien. Entonces, ya se sabe cómo se puede entrar y pueden simplemente preguntarnos. Y literalmente, Roquelín, si quieres decir algo, simplemente haz señas. Y la verdad es que estamos pendientes de esto también. Entonces, si tienen alguna duda mientras estamos hablando. Lo que queremos es que ustedes encuentren la parte del chat, en la parte abajo, de los tres puntitos. César, tú ves esto. Ábrelo. Y además de saludarnos y decirnos de dónde vienes, eso sí está muy bien. Pero queremos hablar muy en serio ahorita de las preocupaciones o necesidades que tienes, Ángela, para poder lograr hacer este cambio a enseñar en línea. Algunos tienen algunas preocupaciones muy puntuales. Dicen, mira, no veo que hay buen internet en mi barrio. Eso puede ser problema por mis estudiantes. Pero otros tienen otras preguntas sobre la metodología. Lourdes, ¿cómo manejas un grupo en línea? ¿Cuáles son las otras herramientas? Entonces, lo que queremos es que en el chat, que cada persona, por favor, indica una necesidad, Mercy. O sea, nos indica, Grace, algo que tú has pensado en las últimas semanas. Bueno, si no tengo X, va a ser imposible que logre hacer esto. O sea, yo necesito. ¿Qué es lo que necesitan? Carlos, gracias por cambiar a tu computadora. Podemos verte mejor. Entonces, por favor, indiquen en el chat las cosas que necesitas. Porque queremos integrar sus necesidades en la presentación para poder responder mejor a lo que ustedes buscan, ¿no? ¿Ok? Entonces, tomen un minuto. Todos ponen por lo menos una cosa. Porque si no saben por qué están aquí. No tienen necesidades, no tienen que estar aquí. Entonces, por favor. Gracias. Y lo más puntual posible. Por ejemplo, William, indiquen algo como, ¿cómo se preparan exámenes? Por ejemplo, en esta plataforma es muy puntual, es muy fácil contestar. Entonces, lo más preciso, la pregunta más fácil para nosotros responder e incluir en la información. ¿Ok? ¿Ok? Sí, me ha hasta grabado todo, ¿no? Y, José, algo más puntual. O sea, por ejemplo, ahorita eso es una aula virtual. ¿Tienes alguna pregunta más puntual de, por ejemplo, tú quieres saber cómo trabajar en grupos pequeños o si, o saber la diferencia entre lo que es presencial o en línea o algo más puntual? Walter, por favor, por favor, más detalles, mejor. Walter, por si acaso, no hacemos exámenes a través de Zoom, pero se utiliza otras plataformas. Zoom es para teleconferencias o videoconferencias, mientras existen otras plataformas, por ejemplo, Microsoft Teams, Google, Doodle, sorry, Moodle, Canvas, Desire to Learn. Hay otras plataformas dentro de las cuales se pueden organizar exámenes. Pero también hay apps que puedes utilizar aparte. Entonces, tienes la clase en Zoom, pero solo utilizas una app. Por ejemplo, puedes utilizar algo como Kahoot para hacer un sondeo de los estudiantes, si quieres. Entonces, existen varias maneras de combinar distintos niveles de información. Entonces, vamos a discutir esto. Gracias por la buena pregunta. Muy bien. A ver... Y si me ayudas, Sintia, también estoy revisando rapidito, pero también si me destaca algunos puntos, por favor. Y Janet, veo una pregunta sobre las clases en el sector. Bueno, clases virtuales son clases virtuales. Puede estar, o sea, en cualquier parte del mundo. No importa, o sea, en la parte rural. ¿Estás preguntando por qué por falta del Internet? ¿O estás preguntando por qué los estudiantes no tienen, por ejemplo, teléfonos para poder hacer esto? ¿O estás preguntando por qué el sector físico no es lo importante? Lo más importante tiene que ver con si todo el mundo tiene posibilidad del Internet y los teléfonos, por ejemplo, o los computadores. Entonces, ¿se puede precisar esto? Buenas tardes, José Gualotuña, quisiera preguntarle directamente. Sigue, José. Mire, mi interés es lo siguiente. Aquí en la ciudad donde yo vivo es una primera experiencia por esta situación que estamos atravesando del coronavirus. Nos manifiestan las autoridades que nosotros debemos dar clases virtuales desde el hogar a nuestros alumnos. O sea, yo estoy en completo vacío. O sea, quiero ver cómo inicio, ingreso al Zoom y cómo inicio, cómo invito a los estudiantes a participar en la clase. Eso es lo que realmente, lo que me... Es mi incógnita, cómo debo hacerlo. Sí, o sea, cómo comienzas, ¿cierto? Entonces... Eso, el inicio totalmente. Perfecto. Una de las... Te voy a dar una respuesta corta y después... Eso es lo que... Ese es mi interés. Ya. Te voy a dar una respuesta corta y después vamos a elaborar a lo largo de la noche. La respuesta corta es, ustedes recibieron, por ejemplo, ustedes recibieron una invitación que tenía solo este link, ¿cierto? La única cosa que tenía que hacer es aplastar y ya estabas adentro del aula, ¿cierto? Esos puedes... Tú puedes tener una cuenta tuya, gratuita, en Zoom, donde tú puedes invitar a los estudiantes. Entonces, el limitante del Zoom gratuito es que solo es por 40 minutos. Entonces, tú puedes tener un encuentro, digamos, tú planificas un encuentro de media hora con los estudiantes y que tengan un trabajo a solos. Y después regresas por otra media hora. Tú puedes hacerlo a través de Zoom por ese tiempo y solo mandando el link a Zoom. Pero también, a través del ministerio, que tengo entendido que ustedes, algunos han recibido alguna capacitación en Microsoft Teams. Microsoft Teams, estoy poniendo en el chat. A través de esto, también se pueden organizar reuniones en una forma bastante sencilla. Está enviado una invitación. La gente simplemente acepta y ya está parte de este aula pequeño en este formato. Hay otras maneras un poquito más elaboradas donde se utiliza una plataforma. Por ejemplo, la plataforma de Moodle, que es gratuito. También se puede armar cursos. También hay varios programas gratuitos para tener una plataforma donde puedes tener discursos, reuniones, colgar deberes. Eso es un poquito más elaborado y también se pueden hacer en Microsoft Teams. Entonces, hay varias opciones, pero para tener este tipo de encuentro que tenemos, necesitas lo que se llama videoconferencia. Lo que todo el mundo está diciendo, teleconferencia, que no es cierto porque no es teléfono, es videoconferencia. Entonces, videoconferencia es este formato que tenemos aquí. Pero también puedes tener esto a través de Microsoft y a través de Google. Hay varios otros formatos gratuitos de hacerlo. Entonces, para poder empezar, si quieres quedar después, o sea, podemos hablar de, no sé si te han dictado lo que necesitas usar. Yo no sé, a lo mejor Carmen sabe, si Argelis, tú sabes, o sea, si está indicado qué plataforma tienen que utilizar. Ya, ya, buenas tardes. Ministra Isi, mire, con respuesta a lo que el compañero decía y cómo yo lo he estado utilizando el Zoom, ha sido una experiencia familiar. Hemos estado comunicándonos con mis sobrinos con mis sobrinos, con mis hijos a través del Zoom y lo hacemos, y lo hago. Hago la invitación a través del grupo de WhatsApp. Les envío el enlace de la sesión que acabo de iniciar en Zoom y ellos se van uniendo y yo les voy aceptando el ingreso. Y hemos estado así practicando porque en varias de las instituciones en las que están mis sobrinos van a trabajar con esta app de Zoom. Y entonces hemos estado, como quien dice, por el momento, todos aprendiendo. Esa es mi experiencia de cómo yo hago la invitación a que participen conmigo en la videoconferencia a través del Zoom. Muy bien. Pero en lo que se refiere a lo que es del Ministerio de Educación, estamos en el Microsoft Teams. Eso es lo que tengo entendido que han sido capacitados en Microsoft Teams. No estoy exactamente seguro del beneficio de esto, pero simplemente para ver que existen diferentes formatos. Unas cosas, José, que vamos a hacer ahorita, que quiero mostrarte, la razón por la cual organizar un curso en Zoom, de nuestro gusto es porque se puede crear aulas chiquitas de trabajo. Y lo que queremos hacer ahorita es, Cintia nos va a ayudar, Cintia, you're the host, or who's the host, yeah. Entonces, Cintia nos va a ayudar creando una aula chiquita, un breakout room, donde ustedes van a estar con tres o cuatro personas nomás de este grupo que tenemos aquí, para entender cómo es que se organiza esto. Cintia simplemente, a ver, le voy a dejar la pantalla para que Cintia pueda explicar cómo creen los breakout rooms, las aulas chiquitas. Y ustedes se van, se van por más o menos tres minutos. Lo que quiero que hagan allí, Julia, es que ustedes compartan. Mira, estoy preocupado por, o lo que necesito es. Lo que quiero es que comparten con los otros amigos que van a estar en el aula, solo para que entiendan cómo funcionan las aulas, ¿cierto? Entonces, voy a dejar de compartir yo, Stop Sharing, y Cintia va a compartir su pantalla y va a mostrarles a ustedes cómo en Zoom se creen las aulas pequeñas. No sé si esto tiene, Microsoft Teams tienen aulas pequeñas también, ¿o no? No. Es por eso que adoro el Zoom, porque se puede tener trabajo en un grupo grande o se pueden tener grupos pequeños. Entonces, Cintia, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Cuando son anfitriones, esto que dice sección de grupos, en la parte de abajo. Entonces, al momento de hacer clic en la parte de sección de grupos, les aparece esto que les dice cuántas personas quieren enviar a cada grupo. Entonces, es bastante bonito porque uno solamente dice, por ejemplo, yo sé que quiero tener cinco personas por grupo, entonces acá abajo me va diciendo 37 participantes por sala, no quiero tener a 37 en una. Entonces, voy cambiando el número y el mismo sistema me va diciendo acá abajo, por ejemplo, que si hago cinco salas, voy a tener siete, ocho personas por sala. Y yo no deseo eso, sino, Tracy, ¿tres a cuatro? Sí. Entonces, le pongo, ahí más o menos, unas diez salas, ya. Tres a cuatro participantes y puedo escoger si es que es manual o si es que es automático. Ya, puedo escoger alguna de las dos opciones, automático o manual. En ese momento, entonces, pongo, por ejemplo, automático y pongo crear sesiones. Y lo que va a suceder ahí es que se van a crear automáticamente todas estas sesiones ya distribuidas tres a cuatro personas por cada una de las sesiones. Y si es que, por ejemplo, yo sé que, a ver, yo sé que Fátima no trabaja muy bien con Janet, ¿ya? O que usualmente se distraen mucho o no dejan participar a los demás. Puedo decir mover a, y aquí me sale mover a cuál de estas otras habitaciones, o puedo decir intercambiar. Y digo, bueno, Janet voy a intercambiar con Grace. Y aplasto aquí y se cambiarían de grupos. Y también ahí puedo entrar a esta parte de acá que dice opciones y ahí decir qué cosas quiero hacer en relación a esto. Por ejemplo, mover a todos los participantes a la siguiente sala automáticamente. Esa usualmente no la habilitamos porque es una manera de saber que están realmente presentes. Entonces, no la habilitamos. Permitir que regresen en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo quiero que se cierren las salas? ¿Puedo ponerle ya un tiempo desde este momento o está yo monitoreando? Y poner, por ejemplo, establecer que haya una cuenta regresiva de en cuánto tiempo se cierra, de 60 segundos, 120 segundos, etc. Entonces, con eso, el momento que yo voy a cerrar las salas, a todos los grupos pequeños les sale un anuncio que dice esta sala se cierra en 60 segundos. Y con eso las personas saben que tienen que ir cerrando ideas. Y después solo aplasto en iniciar a todas y eso iniciaría todas las salas. Y vamos a hacer esto para que ustedes vean cómo están en el grupo. Y lo que quiero es que el deber, Argelis, en esos grupos chiquitos, lo que quiero es simplemente comparten con los compañeros que están ahí. Hola, soy Argelis. La verdad es que mi preocupación más grande es X. Y necesito Y, dice Mónica, para poder lograr hacer esto. Entonces, por favor, simplemente comparten. Y, Cynthia, les damos como cuatro minutos para simplemente tener la experiencia del aula pequeña, por favor. ¿Ok? Nos vemos, entonces, hay que aceptar. Sí, les va a salir un anuncio en el centro que dice unirse a la sala y ustedes tienen que aceptar eso. ¿Ya? Join, entonces, hay que unir. Gracias. Bien. Grace, tuviste creo que 10 segundos, pero lo lograste por lo menos. Ok, bien. Están regresando todos. Por favor, recuerden cuando vayan entrando, poner silencio en sus micrófonos porque, o si no, tendremos 40 personas todas con micrófonos. Y eso va a ser bastante bullicioso. Y les recuerdo también, por si acaso, que la sesión ya está siendo grabada nuevamente. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué tal sus salas pequeñas? Esta es una herramienta muy bonita. ¿Qué opinan? Bueno, esta interacción ha sido muy interesante porque nos está ayudando a despejar ciertas dudas y como que cogemos mayor confianza ya en este nuevo sistema de enseñanza. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Excelente. Muy bien. Es lindo, ¿no? Exactamente. Fue para mí algo nuevo. Conocí a Patti, que es de Daule. Bueno, aquí estamos para aprender. Pero te gusta, Fátima, ¿cierto? Y hay un poquito más de confianza en grupos pequeños, ¿cierto? Exactamente. Bueno, es una de las lindas opciones que tenemos en Zoom que ojalá que se pueda explorar. Como les mencioné, que sí, esto sí es, se puede tener cuentas gratuitas y también están creando por los docentes. Yo no sé si tienen alguna estructura con el gobierno del Ecuador, pero por otros países están haciendo aulas para docentes gratuitos y están creando para no solo 40 minutos, sino limitados. Pero voy a tratar de hacer un seguimiento para ver si esta opción se abre para los ecuatorianos también. La otra pregunta que yo escuché y era mi preocupación es sobre la falta de Internet que puede existir en algunas de sus regiones. Y vamos a conversar sobre eso porque sí, sí hay una opción. Lo que quería es simplemente sus impresiones en general favorables. César, ¿te gustó el aula chiquita? ¿Te fuiste o tú eres una de las personas que se daba en el aula grande? ¿Por qué no aceptaste? ¿Te fuiste al aula chiquita? No, sí, estuve en la aula pequeña. Estuve, compartí mi experiencia con los compañeros. Fue muy buena. Somos quiero hacer otra pregunta. ¿Usted como profesora, ¿cómo monitorea el trabajo de los alumnos en las aulas pequeñas? Siempre darles alguna cosa importantísima que tienen que volver a decirme, Walter, ¿qué hiciste en el aula pequeña? ¿Qué necesidad o qué preocupaciones tenía la gente en tu grupo? Entonces, al preguntar a Walter, si él no puede responder, yo sé que él no cumplió con el trabajo. Lo que yo puedo hacer, pero no lo hicimos esta vez, es que como el dueño auspiciante del clase, del aula Zoom, tú puedes entrar en todos los aulas que quieres. Tú puedes entrar, estar un par de minutos, tú puedes salir y estar en otro. Si necesitas monitorear, yo prefiero tener confianza que la gente está haciendo lo que fue pedido. Y si el pedido es explícito, si digo, Walter, ¿cuál fue una preocupación y cuál fue una necesidad que salió de tu grupo, él regresa y ¿qué me puedes contar, Walter? Ok, sí, sí. Walter, no te escucho. Por alguna razón, no te escucho. Puede ser que el micrófono está cerrado en tu tabla o en la parte de arriba en tu pantalla, porque sí está abierto. Hello, hello, ¿no? No te escucho. Ahora, haz una cosa. Saca tu audífeno y solo habla para ver si está mal. No, saca de la compu. ¿Sí está desconectado? Y no, todavía no te escuchamos. Walter, ¿no estás? ¿O sí estás? Te veo, pero no te escucho. Mientras tú estás buscando el sonido, y Cynthia, si puedes ayudarle. Y Mónica, ¿qué pasó en tu grupo? ¿Una necesidad? ¿Alguna preocupación en tu grupo, Mónica Cedeño? Hola, sí. Estuve una dificultad, puesto que tengo un lacto aquí que me causa problemas con la lentitud. Entonces, mientras interactuaban mis compañeros, yo estaba tratando de esperar que me llegara y nunca me llegó. Entonces, cuando ya se volvió a la pantalla general, pues ahí recién ya me pude incorporar nuevamente. Fue el problema de mi lacto. Yo no pude, disculpe, compañeros, estaban en grupo que no pudimos interactuar. Lo que tenemos que, es como es la primera vez, mucha gente no sabía a buscar, el mensajito. Hay un mensaje que enseguida te dice, únete a esta sala, y si no aplastas así, te quedas afuera. Entonces, Cynthia... Oh, sí, 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 sí presioné, este, crazy, sí, 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 sí presioné. Lo que pasa es que es el problema del internet en mi caso ahorita, y la laptop que está bastante lenta, tengo que hacerla resetear, porque me está causando problemas, no solamente ahorita, sino también cuando me comunico con mis compañeros por Microsoft Things. Bueno, parece que tu internet parece súper bien, porque te escuchamos súper bien. Entonces, a ver, alguien, a ver, ayúdame. Carmen Bermúdez, ¿qué pasó en tu grupo? ¿Alguna preocupación? ¿Alguna necesidad? ¿O todo el mundo dice, uff, no, todo bien, ya sabemos todo, entonces, no necesitamos nada? En mi grupo estuve con Roqueline, que también ya tenía experiencia en lo que es el Zoom, yo también ya lo había usado, estuve con Héctor, y no me acuerdo el nombre de la otra persona, pero bueno, ellos eran de colegios, trabajan en colegios, y lo que nos comentaban es que con este tema del coronavirus, sí puede ser una herramienta muy buena que se puede aplicar dentro de, dentro de las clases que se está haciendo virtualmente. ¿Pero alguna necesidad o preocupación en el grupo? ¿O todos tranquilos? Sí, no, no hubo una inquietud o preocupación, no, no, Interesante, ok, muy bien, entonces, este grupo, todos están tranquilos, Grace, no tienes ninguna preocupación. Yo tengo una. A ver, primero Grace, y después Belén. Grace. A ver, sí. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que es la preocupación de todos los compañeros, en este caso compañeros docentes, debido a que para nosotros es la primera vez, bueno, hablo personalmente, para mí no, la primera vez, y mirar unas pantallas distintas, de la Steam que estábamos, de la Teams que estábamos trabajando, a la Zoom, entonces, buscar dónde están los íconos, buscar, aplastar los puntos, y meter los dedos por aquí, salir por allá, entonces, sí ha sido para mí una experiencia nueva, pero muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Muchas gracias a ti. Entonces, la verdad es que hay que acostumbrarse un poquito a los leves diferencias, pero en general, si aprendes en una plataforma, te vas a coger el ritmo de adaptarse fácilmente, no hay muchísima diferencia entre Blackboard, Moodle, Teams, o sea, hay varias cosas muy parecidas, pero sí, de dónde está el botón para abrir el micrófono, esas cosas sí son, hay que acostumbrarse, tienes razón. Y Belén, ¿tenías alguna preocupación? Sí, yo tengo una pregunta, o sea, para planificar las clases, deben ser diferentes la forma de planificar una clase presencial a una clase por Zoom, ¿verdad? Porque en un curso que nos dieron igual del ministerio, nos decían que las clases online tienen que ser mucho más cortas, mucho más específicas, no tan abiertas como son las normales, ¿cómo se puede planificar una clase por Zoom? ¿Cuáles son los aspectos, los parámetros? Vamos a hablar justamente de las diferencias entre los tipos de programas que se pueden hacer, entonces me parece una buena transición. Lo que quisimos es mencionar que ahorita, cuando se escucha de cursos en línea, o lo que son las cosas virtuales, están hablando de varias cosas, y queremos que ustedes entiendan de lo que estamos hablando nosotros. Hay cursos, ustedes han escuchado tal vez de un MOOC, un MOOC es masivo, abierto, gratuito, son varios de los cursos, por ejemplo, que tienen en Udeme y otras cosas que se ofrecen gratuitamente. Esos cursos son súper masivos, no tan personalizados, y normalmente no se encuentran en un tiempo sincrónico, lo que significa que nos reunimos como estamos reunidos ahora, es sincrónica, porque estamos juntos, sincrónica, están asincrónicas, lo que significa que puedes coger es en cualquier momento. Después hay cursos como webinars, donde una sola persona habla, y algunas personas a veces pueden hacer una pregunta por el chat, pero no hay una interacción, no se abre el micrófono, nadie comparte nada, ¿no? Después vienen los cursos que son lo más mínimo, es cuando los docentes tratan de coger lo que tenían en presencial, y hacer algunos PDFs, y subir información, y crear algunos exámenes, y piensan que tienen un curso en línea. Más o menos, técnicamente es un curso en línea, pueden tener un encuentro sincrónica o asincrónica. En algunos colegios, por ejemplo, tenemos, hemos trabajado con el colegio americano en Quito, decidieron mantener su horario sincrónica, es decir, Lucy, que si tú enseñabas inglés a las 7.35 de la mañana el martes, sigues enseñando el curso de inglés a las 7.35 de la mañana en Zoom, simplemente estás entrando allí, y estás en tiempo real con los chicos, simplemente pasan su día en frente de la compu, haciendo los cursos en forma sincrónica. Algunos deciden hacerlo asincrónica, eso es decir, que el docente prepara algo, y después Carmen, el alumno tiene que ir a bajar los deberes, hacerlo a solos, y después, si tienen algunas dudas o preguntas, le mandan al docente. Esto es una forma de hacer un curso en línea, pero para mí, pierde toda la posibilidad y potencial de las plataformas en línea, porque no están utilizando la imaginación, ni la mitad de las herramientas que existen en línea. Entonces, solo tratar de trasladar tu curso presencial en línea, Belén, haciendo esto, técnicamente es correcto, pero no están aprovechando de todas las herramientas posibles. Lo que quisimos es explicar la manera que hacemos nuestros cursos en conexiones a través de Moodle, es una plataforma gratuita, pero para que ustedes entiendan cómo se puede utilizar las herramientas en una forma bastante más profunda. Hay un aprendizaje muy distinto en un curso que está sincrónica, pero está invertida. Entonces, cuando tú preguntas cómo se organiza un curso, Belén, una manera de organizar el curso es en una aula invertida. Eso significa que yo grabo, yo digo, mira chicos, vamos a ver este video de Khan Academy sobre la matemáticas, la división o multiplicación. Vamos a ver este video y lo que quiero es que ustedes regresen a la clase conmigo mañana y vamos a hacer algunos problemas juntos y tú me explicas dónde tienes los problemas. Entonces, yo mando este video y el link al Khan Academy y los chicos entienden las instrucciones, ven el video, hacen los deberes y vienen a la clase en una forma sincrónica la mañana siguiente a decir, uy bien, pero Miss Belén, yo no pude hacer la parte donde, o sea, no entendí la tercera pregunta. Yo, yo revisé y vi el video tres veces y no entiendo esta parte. Y tú dices, perfecto. Entonces, eso es como lo hacemos y aprovechas de la plataforma para explicar cómo hacer esta parte. Eso es una manera de organizar el aula. Cynthia, ¿quieres hacer un comentario sobre estas diferencias para ayudar? La gente entender las distinciones entre, esto sí es aceptable y entendemos que muchos de ustedes en estado de sobrevivencia, nunca he hecho esto, voy a hacer lo mínimo posible, están apuntando a hacer algo así, pero queremos motivarles a tener un poquito más de imaginación, porque se pueden realmente tener un mejor aprendizaje en otro formato. ¿Quieres explicarles un poquito mejor, Cintia? Sí, por ejemplo, si es que tienen que hacer algo, como dice Tracy, un poco más de supervivencia, y por ejemplo, la opción que les sale ahí al final dice asincrónico o sincrónico, la recomendación sí sería crear elementos sincrónicos definitivamente, para dar al estudiante también ese contacto social, emocional y contacto con sus pares y entre todos, sobre todo en estos momentos de, yo siempre digo que no podemos considerarlo aislamiento social, creo que deberíamos considerarlo aislamiento físico, social más bien deberíamos mantener las conexiones. Entonces, crear clases sincrónicas puede apoyarles, y si es que es, por ejemplo, escaso uso internet y cosas así, hay como hacer sesiones más cortas de clase, y otras técnicas, por ejemplo, pueden tomar un elemento de ustedes, dar disponibilidad de ustedes, estar conectados, para que sus estudiantes vengan a hablar con ustedes, si tienen preguntas, ahí están creando estos elementos sincrónicos, ¿verdad? Que los empujan un poco hacia estas, esto que aparece hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, sí recomendaría que un poco, como dice Tracy, lo empujen un poco más hacia ese lado, y también pueden tener en cuenta, al tener en cuenta la plataforma, en la que ustedes estén haciendo clases, sé, por ejemplo, que Teams tiene algunas limitaciones, de no necesariamente poder ver con tanta facilidad a las personas, o de más dificultad de la conexión, pero pueden hacer ciertas adaptaciones, para poder ver a sus estudiantes, pedirles que prendan la cámara cuando están hablando, por ejemplo, y eso no daña totalmente la conexión, también hace reuniones con grupos pequeños, o sea, un poco se puede ir ajustando a las necesidades, dependiendo de qué tiene su grupo, qué cosas puede su grupo ver en particular, y dentro de esto, y lo que dice, por ejemplo, lo que se mencionaba sobre aula invertida, también pueden considerar mandar videos a sus estudiantes, y por ejemplo, poner pequeños videos de ustedes mismos, o pequeñas notas de voz, con las que contextualizan el video, y ahí ya crean esta conexión con el estudiante, y pueden ajustarse y adaptarse, dependiendo de la cantidad de conexión de internet, por ejemplo, que tengamos, que a veces es un poco complicado, por ejemplo, justamente recién en una clase, que ya estoy dictando yo en esta modalidad, en estos días, que nos toca en la universidad hacer este ajuste, hice un pequeño video para mis estudiantes de presentación de la clase, pero también puse en internet, en el aula virtual, solamente el audio, para aquellos que tienen conexión limitada, y no podían bajarse un video, podían por lo menos oír el audio de este video, entonces, esas serían un par de recomendaciones. Ya, perfecto, entonces, lo que queremos hacer es mostrarles, para nosotros estamos tratando de apuntar, en una alta participación con la gente, mirando caras, teniendo este contacto, Fernanda, que es tan importante en este momento, cuando la gente está separados, de tener un intercambio en el grupo, de aprender entre ellos, porque Marta, en este momento, la verdad es que los pobres papis, y los mismos estudiantes, necesitan contacto con la gente de fuera, necesitan otras personas, y otras perspectivas, y eso es parte de la escolaridad, aprender a trabajar en conjunto, entonces, parte de esto es, crear situaciones, donde puedes tener encuentros sincrónicos, si es posible, ok, para hacer esto, yo quiero explicarles algo sobre cerebro, ustedes saben, Héctor, tú sabes por qué pedimos que la gente escriben, por qué escribimos, bueno, y a propósito, yo estaba escribiendo, para no olvidarme, exacto, exacto, sabemos, Carmen, que la gente, para aprender, necesitas buenos sistemas de atención, y buenos sistemas de memoria, y si no escribes, vas a olvidar, entonces, queremos invitarles, hay muchos recursos gratuitos, que se pueden utilizar, a través de conexiones, y si tienen dudas, o preguntas, lo que queremos es que ustedes pregunten, no tratan de hacer las cosas a medias, porque se pueden lograr tener un problema gigantesco, que básicamente es causar daño, si ustedes no están haciendo bien, pueden crear, o sea, hacer daño, entonces, traten de preguntar, antes de aplicar alguna cosa, entonces, por favor, no duden en considerarnos aliados, también, lo que queremos es pedirles, que ustedes tomen en cuenta, que reflexiones son tan importantes, que el mismo aprendizaje, entonces, Antonio, lo que nos pide, que nosotros pedimos a los estudiantes, es después de cada clase, le preguntamos, a ver, hubo tres cosas, que no sabías antes, que aprendiste, hay dos cosas, que están tan interesantes, que estás curiosa, que quieres saber más, ya, y hay por lo menos una cosa, que tal vez vas a cambiar, o hacer diferente, basado en información, pedimos este tipo de reflexiones, Cecilia, ¿por qué? Porque los niños están, los estudiantes, siempre estamos bombardeados, con información, 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 pero no valoramos suficiente, la necesidad, Angie, de bajar el ritmo un poquito, y preguntarles, ¿qué aprendiste? ¿Qué realmente sabes ahora? ¿Qué puedes aplicar, que es distinto, no? Entonces, crear esos espacios, tal vez ese es el punto de Belén, no es necesariamente, que solo los cursos en línea, tienen que tener más espacios, de reflexión, la educación en general, debemos tener más espacios, para tratar de preguntarnos, ¿realmente estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Ok? Entonces, reflexiones son importantes de incluir también. También queremos que ustedes reconocen, que la emoción juega un papel gigantesco en aprendizaje, no hay aprendizaje, no hay cognición, rockerlin, sin emociones, hay mucha emoción que está parte de nuestra propia enseñanza, y yo creo que parte de nuestra incertidumbre en este momento, nuestras preocupaciones, son que no tenemos el contacto con el niño, ¿cómo van a saber que estoy preocupado, que quiero que ellos aprendan? No tenemos el contacto físico, y estamos preocupados que no podemos transmitir esto. Lo que quiero llamarles de atención es que en línea, en contextos virtuales, tú puedes transmitir el mismo nivel de emociones, y hasta más fuerte, ¿por qué? Tú sabes, rockerlin, aquí podemos vernos todos la cara, eso es fascinante, ¿no? En un aula, la mitad de los chicos están mirando la cabeza del otro chico, no están mirándose, ¿no? En este formato se pueden verse, y esto es poderoso, en términos de emociones, de poner la mano en el pulso, de cómo está este grupo, me parece que Marcia está bien pensado en esto, y Carlos está, no sé si está escribiendo, o pensando, o está leyendo un mensaje, no sé, pero podemos, ah, tomando notas, muy bien, entonces, podemos vernos, y eso es importantísimo, pero además, rockerlin, podemos ver a nosotros mismos, y eso le hace un cambio, en tu propia enseñanza, ¿tú sabías eso, Ángela? Es rarísimo, ¿tú has visto a ti mismo enseñar una vez? Es fascinante, porque al momento que tú ves a ti mismo enseñando, tú cambias tu forma de hacer, y eso le hace que el contagio social es muy impactante, ¿no? Lo que queremos que ustedes entiendan, si ustedes atreven a hacer esto, no están solos, todos, todos que estamos aquí, estamos en el mismo, y todos estamos tratando de apoyarnos, lo mejor que podemos, entonces, no dejen que, tu preocupación, tu miedo, por la plataforma, inhibe, tu posibilidad, de hacer algo bueno, en este formato, entonces, queremos que se sienten más cómodos, y tranquilos, en hacer esto, porque es importante, que nosotros, sentimos que esto, es una linda oportunidad, ¿cierto, Lourdes? No es para preocuparnos, es una oportunidad, de cambiar, la educación, que tuvimos de antes, ¿no? Entonces, lo que quisimos, es simplemente hablar un poquito, sobre, este papel cambiante, del docente, y quien tiene micrófono abierto, quiere decir algo, no, está bien, quien está, con un eco, tú puedes cerrar el micrófono, Cintia, si ves, no veo a nadie, ok, entonces, lo que queremos, es simplemente, llamarles la atención, de la importancia, de integrar información, sobre el cerebro, y cómo aprende, además, de la información, de tecnología, y tuve la oportunidad, de estar en el panel, de expertos, para hablar, del nuevo conocimiento, del docente, moderno, y concluimos, que no solo, tenemos que tener, conocimientos de contenido, tienes que saber, Lucy, no sé que enseñas, pero tienes que saber, la materia, sabemos, Silvia, si no sabes matemáticas, no debes estar enseñando, matemáticas, ¿cierto? Y si Marcia, no sabe historia, no debe estar enseñando historia, la gente tiene que tener, conocimientos, del contenido, pero también, tienen que tener, conocimiento, de cómo enseñar, la pedagogía, y además, Estela, si tú, enseñas matemáticas, tú debes saber, los patrones, de errores, que ha de tener, los chicos, tú tienes una pedagogía, de matemáticas, muy específica, ¿no? Entonces, además de conocimientos, de tu materia, y además, de saber, cómo enseñar, hoy en día, exigimos, que ya saben, de la tecnología, y además, de la tecnología, tiene que saber, un poquito más, sobre cómo aprende, el cerebro, y muchas veces, no estamos prestando, atención, de la manera, que aprenden, los chicos, estamos pensando, en el cronograma, o tengo que cumplir, con este capítulo, y puede ser, que estamos dejando, atrás, muchos niños, porque no estamos, prestando atención, a sus necesidades, no estamos diferenciando, nuestra entrada, en la información, entonces, hay que tomar esto, en cuenta ahora, hay que poner, todo esto, en contexto, y entender, cómo eso nos hace, más como, científicos, del aprendizaje, no solo, docentes, pero estamos, basando, nuestra información, en la enseñanza, basado en ciencia, Lourdes, estabas así, ¿querías hacer una pregunta, o solo estabas jugando, con los iconos? Hola, hola, buenas noches, realmente, quería aportar algo, a lo que usted estaba, manifestando, de acuerdo, a las competencias, que tiene el docente, en este caso, pero, sabemos que la realidad, en nuestro Ecuador, es otra, porque, a veces, la planta docente, en las instituciones, no está completa, completa, y, ¿qué es lo que hacen, de pronto, a veces, los directivos? Es rellenar, esos espacios, que a veces, no hay, entonces, es allí, donde, se cae, en un error fatal, porque, si bien, usted lo decía, si yo no sé historia, ¿qué voy a hacer, dentro del aula? Pero, allí, también, viene, la parte del gobierno, que no, envía, la planta completa, a las instituciones, en este caso, a los docentes, o no se abren los concursos, o simplemente, no, hay partidas presupuestarias, para contratar, ese personal. Entonces, ¿qué es lo que hacen, muchas autoridades? Es, completar, esa, esa carga horaria, ¿sí? Y es allí, donde, se comete, un grave error, porque, porque el docente, en física, a veces, no, no puede dar, eh, matemática, que es algo similar, ¿verdad? ¿Sabes lo que quiero, compartir contigo, ahorita, es una, posibilidad, tremenda, porque vamos a estar, aprovechando, del internet. Puede ser, que no tienes, eh, el mejor docente, en inglés, en este momento, pero tú puedes tener, el mejor docente, en inglés, mañana, porque a través, gracias, a lo que tenemos ahora, en el internet, podemos tener gente, que realmente, saben, de la historia, que saben, de arte, que saben, de matemáticas, que pueden ser, que complementen, a nuestros cursos, y justamente, saber manejar, esos recursos, por ejemplo, ustedes han escuchado, de YouTube, existe una cosa, que se llama, TeacherTube, que Docentetube, o sea, es una cosa, que está, solo para docentes, hay videos así, existe cosas, como el Khan Academy, en español, que esta gente, si saben, mate, si saben, es ciencia, si saben, de biología, si saben, de todas esas cosas, pero ya está grabado, esos cursos, lo que nosotros, tenemos que saber, es aprender, cómo aprovechar, de los recursos, existentes, para poder, complementar, llenar, esos vacíos, que puede ser, que nos dejan, un espacio, en la planta, de los docentes, no tenemos gente, que saben, realmente, X, yo conozco, una persona, es un químico, y me dice, mira, por la única razón, que me hizo enseñar inglés, es porque, mejor, yo sabía leer, en inglés, pero yo no sé, enseñar inglés, pero me hizo docente, en inglés, este pobre, lo que tenemos que hacer, es ayudarles, apoyando, con el app, de Duolingo, que le enseña el inglés, mucho más rápido, y con, la sabiduría del docente, de entender, a decir a los chicos, saben chicos, esto no es mi campo, pero, y soy honesto con ustedes, pero yo, tengo, los recursos, para ayudarte, y vamos a aprender juntos, esta materia, ser honesto, y aprovechar del internet, para poder llenar, esos vacíos, tienes toda razón, Ruedes, que eso sí es un, tenemos, en todas partes del mundo, tenemos una, la profesión docente, en todo el mundo, está mal pagado, y aún, estamos faltando gente, que entran en la carrera, simplemente, porque la gente, que sí estamos aquí, somos súper dedicados, y hacemos, por un tipo de pago, que no es remuneración, en plata, es simplemente, estar satisfecho, que alguien más, está aprendiendo, porque literalmente, en el mundo, es un problema, en general, pero para llenar, eso es lo lindo, que podemos aprovechar ahora, que en el internet, hay miles, cien mil, millones, de videos, de gente, de plataformas, de justo lo que dijo Michelle, que nosotros encontramos, la gente, gratuitamente, comparten, un docente, que lograba, hacer un experimento, de ciencias fabulosos, y tú no sabes de ciencia, ellos ya compartieron esto, en el internet, tú puedes aprovechar, de esa información, entonces, queremos guiarles, a usar su energía, en la mejor manera, Lourdes, no tienes control, sobre quién, está contratado, o no, no tienes control, sobre el mal presupuesto, o oferta de docencia, pero si tienes control, sobre las posibilidades, que existen en el internet, si aprendes, a encontrar, esos recursos, para llenar los vacíos, entonces, eso es lo que queremos, tratar de aprovechar ahora, José, tú tenías, alzalo la mano, José, o solo estaba saludando, no, solo saludando, ok, ya está bien, ok, alguien más, tenía alguna pregunta, en este momento, está bien, vamos a simplemente, terminar, solo explicando, hay información atrás, hacemos muchas investigaciones, y tenemos muchas publicaciones, que, que indica, que muchos docentes, tristemente, en América Latina, seguimos creyendo, en mitos, sobre el cerebro, pensamos que, hay, estilos de aprendizaje, o que las niñas, no tienen la cabeza, para mate, y solo para lenguaje, o que, hay gente, cerebro derecho, hay gente, cerebro izquierdo, todo eso son mitos, y hay que despejarnos de esto, porque esto va, a hacer daño, a cualquier enseñanza, que hacemos, cara a cara, o en virtual, entonces, tenemos que, quitar los neuromitos, tenemos que saber, las pocas cosas, que son ciertos, sobre el cerebro, y contextualizar esto, si ustedes, desean más información, sobre cada uno, de esos puntos, sobre los mitos, del cerebro, o las cosas ciertas, en nuestra página, hay videos cortos, sobre cada uno, de estos puntos, que se pueden revisar, para saber, la información buena, la información mala, para evitarlo, ¿no? Entonces, en este caso, hay un video, sobre cada uno, de estos puntos, del cerebro, la singularidad, del cerebro, la variabilidad humana, la importancia, de usar la experiencia previa, toda esa información, ya hay videos, que se pueden ver, en la página, entonces, para no pasar, más tiempo en esto, y también, hay videos, sobre los postulados, sabemos, ¿tú crees Silvia, o Silvi, en Guerra, que la motivación, es importante, para aprendizaje? Silvi, abre tu micrófono. Abriendo. Ahí estás. Ahí me escuchan. Muy buenas tardes, con todos. Sí, yo pienso, que la motivación, es muy importante, sobre todo, en la clase, que yo trabajo, con niños pequeños, siempre debemos, primero, animarles, motivarles, para que ellos, ven, estén predispuestos, a adquirir, los conocimientos, y a trabajar. Es muy bonito, sobre todo, yo que trabajo, con niños, de cinco años, en preparatoria, pues, sé de esto, y sé de la importancia, también, de la motivación. Muy bien, aquí viene, la parte del cerebro, interesante. Sí. La motivación, es importantísima, pero lo que te motiva, a ti, Silvia, no motiva a Carlos, no motiva a Carlos, y lo que motiva a Carlos, no motiva a Mayra, ni a Carmen. Entonces, todas estas cosas, esas 21 cosas, que están listadas aquí, son ciertos, Julia, el problema, es que hay una variabilidad, humana, muy grande, y para poder aprovechar, de cada uno, de estos puntos, tenemos que conocer, a nuestros propios estudiantes, si no conozco, Gustavo, yo no sé, lo que estresa Gustavo, yo sé que estrés, está mal, el estrés es necesario, para aprendizaje, pero demasiado estrés, es malo, para aprendizaje, pero yo no sé, el punto, en donde, el pobre Gustavo, está demasiado estresado, o cuando está, enfocado, y alerta, y está funcionando bien, entonces, si yo no conozco, a mis estudiantes, Angie, yo no puedo aprovechar, de esta información, entonces, cada uno de estos puntos, 21 puntos que están aquí, hay un video, sobre cada uno de estos, en nuestra página, que ojalá que puedan revisar, pero todo esto, es importante tomar en cuenta, cuando estamos planeando, las clases, no importa si es cara a cara, o en línea, de acuerdo, entonces, regresamos a este punto, lo que quiero es, eso sí, ustedes si vieron estos, miren estos, Marta, si viste esto, este pobre perrito, que está, ya dibujaba, en todo, todo pobre perrito, ahí están los niños, chiquitos, en la casa ahorita, porque literalmente, están esperándoles a ustedes, que se organizan sus vidas, a través de clases interesantes, para poder aprovechar, entonces, en los grupos pequeños, hemos, quería conversar, sobre problemas, pero también, quiero llamarles la atención, y con esto, voy a terminar, para poder ver, si ustedes tienen, algunas dudas específicas, prometemos conversar, sobre algunas herramientas, específicas, eso es lo que quiero hacer, ahorita, con algunas herramientas, el primero, es que, en estos grupos grandes, que tenemos ahorita, quiero llamarles la atención, de dos cosas, uno, ya hablamos, del contagio social, porque podemos ver las caras, y podemos tener los nombres, y yo puedo decir, por favor, Mayra, que piensas de esto, hasta ese momento, tienes alguna duda, yo puedo llamarle por nombre, y puedo ver, si la Mayra, realmente está escuchándonos, o está leyendo algo más, Mayra, estás mirando algún video, en YouTube, no, estás con nosotros, cierto, ah, ok, abre tu micrófono, no te escucho, Buenas noches con todos, sí, estoy pendiente, solo que la pantalla, mi computadora, ahí estoy viendo ya, muy bien, ok, entonces, lo que es interesante, con los grupos grandes, podemos aprovechar, y llamar a la gente, por su nombre, podemos ver las caras, podemos mantener, la mano en el pulso, si estamos bien, si estamos bien, con la clase, o tenemos que ajustarnos, pero la otra cosa interesante, es que hay un efecto, de desinhibición, esto, que quiere decir, es rarísimo, pero significa, que Antonio, no te sientes, con vergüenza, puede ser, que en la, cara a cara, cuando estás en una aula, de 50 personas, te sientes un poquito, preocupada, preocupado de hablar, en voz alta, pero es interesantísimo, que la gente, cuando están en una aula virtual, hablan, hablan de cosas, que tal vez, no van a hablar, cuando están en una aula, cara a cara, porque hay una protección, más o menos ahí, se sienten más cómodos, una anonimidad, que le permite compartir, entonces, en las sesiones grandes, se pueden aprovechar, en la, en el aula virtual, también en los grupos pequeños, como ustedes experimentaron, un poquito, no, hay un mucho mejor, personalización del aula, se pueden tener, hacer más auténtico, porque cada persona, puede tener voz, aunque tienes un grupo grande, puedes tener un intercambio, de ideas, que le permite, regresar al grupo grande, a compartir, con más confianza, entonces, se pueden aprovechar, de las aulas pequeñas, también en el chat, no sé, si ustedes, están aprovechando, del chat ahorita, no sé, si está pasando, Michelle, veo que estaba, ah, muy bien, entonces, perfecto, se puede aprovechar, del chat, para la aclaración, de dudas, justo lo que hizo Michelle, alguien preguntaba, sobre los neuromitos, o lo que sea, Michelle, aprovecha, del chat, para aclarar, y profundizar, este punto, esto es el link, donde se puede, encontrar la información, eso es la presentación, entonces, eso permita, y Fátima, no sé, si has estado, una vez, en una conferencia, has escuchado, una persona decir, a ver, voy a hablar, y se puede preguntar, al final, espera, o sea, solo va a haber preguntas, al final, cierto, han escuchado esto, o nunca, nunca te pasa, si te ha pasado, claro, es que, depende de la situación, pues, si la pregunta, medita en ese momento, haces la pregunta, y de una, preguntarla, pero la pregunta, de que, en ese momento, que tú tienes que preguntar, tienes que preguntar, ya, porque después, al final, se te olvida hasta la idea, que tienes planteado, y tantas situaciones, ¿no? Justo, y lo que hacemos, es cuando tienes el chat, tú puedes aprovechar, preguntando en ese segundo, tú puedes preguntar, y una de las personas, Michelle o Cynthia, están pendientes, están tratando de satisfacer, tu necesidad, tu curiosidad, en este momento, ¿por qué? Porque necesitas, William, atención, y memoria, para aprendizaje, y no puedes prestar atención, a todo lo que está pasando, si tu cabeza, está preguntando algo, de lo que pasó, y no tienes una respuesta, entonces, parte de la idea, parte de aprovechar, del chat, para despejar las dudas, en el momento, para que no hay, un problema, de enfoque, de atención, ¿ok? Entonces, parte de la idea, de usar el chat, es para la atención, también, lo que hicimos al comienzo, tú acuerdas, Angela, que cuando entraron, yo les pregunté, por favor, saluda, en el chat, y dinos, de dónde eres, o sea, yo soy de qué ciudad, o lo que sea, ¿por qué? Porque yo puedo registrar, la asistencia, sin hacer nada más, porque sale, todos los nombres, de la persona, entonces, yo puedo ver, quién estuvo aquí a tiempo, y quién no, entonces, eso sí, fácilmente, yo puedo registrar, asistencia, a través del chat, también, los quiz, varios de ustedes, preguntaron, ¿cómo hago un quiz? Ojalá, que puedo convencerles, no hacer quiz, toda la vida, ¿por qué? Porque, un quiz, una prueba, simplemente, mide, al nivel, de conocimiento, no mide, las destrezas, no mide, cambios, de actitudes, o valores, es superficial, una prueba, literalmente, mide, las cosas, que te puede decir, Google, entonces, ¿tienes una duda? Ah, vamos a googlear la información, si ese nivel, es un bajo nivel, de aprendizaje, por ende, en nuestras clases, utilizamos las pruebas, autocorregidos, Héctor, son autocorregidos, yo tengo que inventar, una buena pregunta, pero, ahí está, está colgado allí, en mi clase, yo les digo a los alumnos, toman, 100 mil veces, a mí, no me importa, cuántas veces tomes el examen, pero tienes que sacar 100, porque yo necesito, que entiendes, el vocabulario, y los conceptos, que están allí, y si no, no logras 100, vienes a la clase, Isabel, y tú me dices, mira, yo no sé, pero revisé, hice 10 veces, pero el número 3, no puedo, ¿cómo lo hago? entonces, muy puntualmente, yo sé cuál es el problema que tú tienes, y podemos mejorar esto, entonces, en todas las plataformas, Héctor, existe la posibilidad, en Moodle, en Desire to Learn, en Blackboard, en todas las plataformas, de cursos, en Teams, todo existe la plataforma, para poder hacer las pruebas, automáticas, entonces, eso, es, es automático, y se puede hacerlo, para motivarles, a entender el vocabulario, se puede utilizar los foros, no solo para un control de lectura, pero mejor, para crear comunidad, en nuestra clase, pedimos, Mónica, a ver, responde a esta idea, en 250 palabras, y después, responde, a dos personas más, a su respuesta, para tener una conversación, y lo que encontramos, es la gente empieza, a tener un diálogo, sobre el tema, que es bastante bonito, y eso cree, una linda comunidad, ok, además, el último punto, aquí, después me caigo, que tenemos una mini biblioteca, por cada tema, entonces, Lucy, dependiendo, en lo que enseñas, seleccionas, ciertos videos, lecturas, podcasts, información, que tú crees, que puede, apoyarte, en este, en la enseñanza, y lo que nosotros, hacemos, con los estudiantes, es les decimos, mira, revisa, el video, porque hacemos, el aula invertido, revisa el video, revisa los recursos, elige, por lo menos uno, y ven a la clase, con preguntas, y la única cosa, que pasamos, es enfocado, enfocado, en el estudiante, Marcia, cuál era tu pregunta, qué necesitas saber, qué necesitas de mí, o sea, eso es el papel, del docente, porque ya, están los datos, y fechas, y hechos, de la cosa googleable, pasado, en el video, pero llegan a decir, pero todavía, no entiendo algo, entonces, yo puedo aprovechar, mejor de mi tiempo, a profundizar, en las necesidades, de cada estudiante, ok, las mini bibliotecas, tienen una variedad, de información, para qué, para que podemos comenzar, en el punto de partido, del estudiante, Lucy, no es donde dice, que debo usar el texto, es donde, el estudiante, necesita comenzar, entonces, yo voy a tener, una variedad, de información, allí, en la mini biblioteca, si el niño, no sabe mucho, puede hacer las cosas, más sencillos, y llenar ciertos vacíos, y después, trabajar, hacer las cosas, más complicados, pero yo proveo, la oportunidad, de tener, bastantes diferentes, puntos de entrada, de la información, ya, entonces, esas son, algunas herramientas, que utilizamos, que queremos compartir, con ustedes, si quieren ver, nuestra aula, podemos darles, un tour de esto, pero lo que quisimos, es a partir, estamos creando, una página, con varios recursos, nuevos, que Michelle, quieres compartir, cómo esto, cómo estamos, procesando, progresando, con esta página, sí, justamente, estamos, en inglés, y en español, lo estamos creando, por eso, ha sido un poquito, más de trabajo, pero justamente, estamos, está, está organizado, de la siguiente manera, si eres educador, si eres administrador, o si eres padre de familia, igual, está categorizado, por temas, entonces, yo que sé, necesito, necesito, apoyo, en diferenciación, entonces, qué estrategias, o qué herramientas, puedo usar, para diferenciar, necesito, cómo, traspaso, cómo, cómo traslado, mis clases, presenciales, en línea, entonces, paso a paso, y justamente, por ejemplo, estas herramientas, que les, que les estuvo mencionando, Tracy, el chat, cómo utilizar el chat, qué es el chat, qué beneficios tiene, cómo lo utilizo, o los, estos foros de discusión, igual, qué son, cómo utilizar, e incluso están, están, ejemplos de cómo utilizar, o cómo dar una retroalimentación, y demás, entonces, justamente, estamos tratando de, de dar ejemplos, porque, claro, a veces, pensamos que, que se entiende, pero no, la verdad es que, que sí estamos tratando de hacerle, lo más, lo más preciso, lo más simple, Perfecto, entonces, para que ustedes visiten, y utilicen, esta, esta página nueva, que está dentro de conexiones, para apoyarle, su transición, entonces, para terminar, básicamente, nosotros pensamos, que este formato, ahorra, tiempo, mejora, el contacto, con los alumnos, pero hay que aprovechar, de las herramientas, para poder, hacer todas esas cosas, la verdad, es lo que más necesitamos, Isabel, es tu buena voluntad, tu buena actitud, hacia esto, si ustedes están, absolutamente, traumatizados, por este cambio, y están histéricos, los niños, jamás, nunca van a aprender, entonces, hay que aprovechar, de ese espacio, para desahogarnos, entre nosotros, pero después, poner, nuestra mejor cara, enfrente de los estudiantes, con las herramientas, una variedad posible, o sea, la variedad de, información posible, entonces, lo que quiero, es invitarles, literalmente, ahorita, hacer un 321, Angela, no sé si es cierto, pero, no sé, aprendiste algo nuevo, aprendiste tres cosas, que no sabías antes, aprendiste algo, del Zoom, o de las aulas, pequeñas, o aprendiste algo, hay dos cosas, Paty, que quieres saber, más información, yo necesito, más información, y hay por lo menos, Mayra, una cosa, que estás pensando, ok, voy a incorporar esto, en mi práctica, esto es lo que queremos, darles el espacio, de pensar, hacer esto ahorita, tienen un minuto, en silencio, para hacer esto, y después vamos a cerrar, entonces, revisa la información, de lo que hicimos, voy a poner el resumen aquí, ok, ok, Vicentia, Michelle, si hay algo, en el chat, que tenemos que responder, no sé, hacer esto, con un gran Wi-Fi, y ahí, que hacer esto, dame la flea, y ahí, vos decimos, y nosamos, 他是 todos los barricos, los barricos, y luego vamos a concluir, pasamos qué творos es eso, porque te Coastal, hace que fuera, conteste absolutamente, porque hay un minuto, Ahora, cuéntame dudas, preguntas. Patti, ¿algo que quieres puntualizar o concretar o algo que no explicamos en suficiente detalle que quieren hablar? También quiero decirles simplemente, estamos aquí por nuestro propio interés en mejorar la calidad de educación en Ecuador y vamos a dejar de grabar en este momento, vamos a cerrar esto, pero quedamos para contestar sus preguntas, entonces, si ustedes tienen alguna duda y que necesitan tener una aclaración ahorita, por favor, habla, habla con toda confianza porque estamos… Gracias. 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 Gracias.